Hacerles una invitación a todas aquellas personas que le compraron a Marta Torres. Nosotros no estamos cerrados, sino que si ellos se acercan con nosotros podemos buscar alternativas para que ellos sigan ocupando los predios que Marta Torres les vendió. Pero tenemos que ver de qué manera se les puede ayudar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabían realmente lo que compraban. Y unos sí sabían y aún así se metieron, pero aún así también estamos dispuestos a escucharlos y buscar la manera de ayudarlos. ¿Por qué? Porque si terminamos todo este conflicto, viene lo que es la regolección de la tenencia de la tierra y otras cosas. ¡Claro! Que es lo mejor. Muy bien, por ejemplo, que se una y que se pongan de acuerdo para que entre la luz, que entren las calles, entre el agua y todo. Y por allá también tengo una petición y ya te lo puedo decir. ¡Adelante! La primicia. La primicia, a ver, a ver. Se le entregó unos documentos al presidente de la república, al show de Calderón. Están en trámites las peticiones que le hicimos. Hay un proyecto que es de la Comisión Federal que debe ser avalado por el municipio. Inclusive ayer le hice entrega al presidente de la república la copia de la sentencia. ¿Dónde viste a Calderón tú? ¿Le fue a dar un masaje? Sí, le hice su masaje. Oye, ya van dos veces. Y bien piojo, ¿no? Le dio propina. ¿Dónde viste a Calderón? Oye, me hubiera ido colgado con... La próxima vez me voy a colgar contigo. No viste Lupita. No viste Lupita. Bueno, ya tiene documentos de la sentencia ya confirmada para que vea que vamos avanzando igual en lo que es los asuntos legales de la colonia. Le entregué otras apelaciones que hemos hecho. Unos documentos que es de la Comisión Federal, donde está el proyecto de la Comisión Federal, lo que yo le solicité a él, que nos apoyara para que se pueda hacer el proyecto, el cambio de uso de destino de suelo y la electrificación de la colonia junto con la pavimentación. Exacto. ¿Qué es lo que? La regulación de la tenencia de la tierra, que sería el cambio y uso de destino de suelo. De que sería zona de reserva ganadera a uso habitacional. Esas son las peticiones que se le hizo al Presidente de la República. Ya tenemos avance con ello. Inclusive mañana tengo una llamada telefónica en la Ciudad de México para ver cómo va ese avance. Pero vamos muy bien. ¿Y cuándo regresa Calderón? No sé. Ah, sí lo saben. Cuando regresa, pero lo que se lleva. No. No sé si lo va a regresar. Ahí, dos últimos mensajes. Que se cuiden los políticos. Vamos a apoyar a Angélica para próxima Presidenta Municipal de Cozumel, ya que ella está logrando lo que muchos políticos que pasaron no hicieron en la colonia Las Fincas. Ahí está, la alcaldesa. Para hablar bien de nuestra líder no necesitamos que nos den comida. Los hechos dan motivos para felicitarla. Atentamente, manzana nueve y siete. Pero sí hace hambre, ¿no? Sí, 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 sí. Pero estuvo bueno el pozole. Sí. La próxima vez ha traído en un negro. Es un motivo muy importante, ¿no? Nosotros desde cuándo estábamos esperando, este, como quien dice, este triunfo, este primer triunfo, y este, igual por la gente que estuvo pendiente de sus audiencias, o sea, mucha gente apoyó, tanto los testigos y todo. Entonces, sí era un motivo de festejar, ¿no? Primer round. Exacto. En el primer round. Sí, entonces ya cuando se haga la entrega de la primera escritura, pues ya, igual. Otra fiesta, igual no. Ahí estamos, ahí estamos en el relleno negro. Muy bien, Gabriel, ¿cómo ves? Las fincas, este, también ustedes han cubierto la nota y pues parece que vamos a encontrar una luz en el camino, ¿no? Qué bueno. Sí, me parece que, como tú dijiste, Pedro, se van encontrando una luz en el camino y me parece muy loable lo que dice Marta, de que no piensan en dividir ahorita, ¿no? Piensan en sumar para tener el beneficio conjunto de poder tener, este, calles pavimentadas, de tener el drenaje, de tener la luz. Lástima, Gabriel, porque allá tenías muchas notas policiacas, ¿no? Ya no más. Que las invasiones y las patrullas, pero... Nada más que se animen otra vez. Ya, le vamos a poner un rip, pero ya vamos a cobrar entrada. De lucha sin lodo. Muy bien, este, darle micrófono a Isra para también que haga un comentario. Este, ¿qué hubo hoy bueno, Isra? De las notas, ¿cómo estuvo? El cambio de la PGR, este... Sí, efectivamente, Pedro, este fue un cambio que a los representantes de los medios de comunicación, pues nos tomó por sorpresa, ¿no? Bueno, recién el día uno de este mes había tomado posesión el licenciado Ariel Rivero Zavala. Él llegó a la isla, él mismo decía, no sabía ni cómo llegar acá. Pero llega Pedro... Y se pone a trabajar. Y se pone a trabajar. Oye, este es otro ejemplo de que a los buenos los quitan. Como vieron que estaba trabajando, este no sirve y va. Oye, los quitaron. Su debut fue el secundino Chan Morales, ¿no? El del robo de cobre. Y él dijo, bueno, me lo turno a Cancún, que salga aquí, que salga allá. Se lo turnó y ya está consignado esta persona. Llevaba unas semanas, siete días acá en el cargo y se implementó un operativo de revisión en las colonias. Lo que no se hacía en tres años, Pedro. Claro. En quince días ya lo removieron, ahora se va como subdelegado de la PGR en la ciudad de Cancún. Oye, a los buenos se lo llevan y a los malos los traen. Nos hacen la maldad. ¡Pabón! ¿Qué pasó, pabón? ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Te conoces algo? Es que el cantante se llama, ¿no? El pabón, el que da así. ¡Pi, pi, pi, pi! Este, Isra, ¿cómo estuvo el movimiento hoy? ¿Bien? Hoy estuvo tranquilo. Hoy estuvo tranquilo. Lo más relevante fue el cambio de titular del misión público federal. Ese fue lo más relevante. ¿No hubo algún accidente? ¿Nada? Para todos, no. Para todos, no hubo algún accidente. O sea, todos están bien, ya están manejando tranquilamente. Ahí nos dicen que los taxistas manejan con su chela en la mano. Con el celular. Tú eres oportuno igual tomando esas fotos, ¿no? Hay fotos comprometedoras. Me llevo, me están llevando varios mensajes. Yo sí he visto a muchos taxistas acá con el celular, neta. Y hasta ni me hacen la parada porque no me ven porque van a caer. Dice, ¿la señora Angélica Jiménez es abogada o cómo es que lleva esos juicios? ¿No será que está engañando también a la gente de Tincas? No, no le engañé. ¿No? Buenas noches. No, no soy abogada. Broso tiene a su riata y la mesa caliente tiene a su iguana. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues la iguana verde y la señora Angélica son nuestros chapulines colorados. ¡No, no, no! Muy bien. Es muy simpático ese iguano, pero tiene más cara de tiracolas que de iguanos. ¿Cómo dijo? A ver, que me lo repita otra vez. Dice, es muy simpático ese iguano, pero tiene más cara de tiracolas que de iguanos. Oye, estuvo bueno eso, ¿no? Eso es que le tengo que cobrar de alguna forma, ¿no? Oye, Broso tiene su riata y la mesa caliente tiene a su iguano. Eso. Muy bien, pues tenemos que irnos porque hay gente que nos está esperando. Ah, sí, la morena. Si la morena quiere más, pues muchas gracias. Si la morena quiere más. Pero tú te quedas, no quieras que te va. Si la morena quiere más. También ellos se quedan. Vámonos a ir a una pausa comercial y regresamos con nuestros invitados y nos quedamos aquí platicando. Un puerto tranquilo. El iguano se tiene que ir. A lo último nada más pasas y das... Y las gracias, las gracias las doy porque... Y das las gracias, exactamente. Vamos a la pausa y regresamos, por favor, adelante. ¡Gracias!